Una gran preocupación es lo que ha mostrado la denunciante de Facebook, Frances Hogan, ante el Parlamento Europeo, por el cambio de nombre de la empresa a Meta. El hecho de que puedan permitirse a 10.000 ingenieros más para hacer videojuegos, pero no puedan permitirse tener 10.000 ingenieros para trabajar en la seguridad, creo que es algo inaceptable, me parece indefendible. El consejero delegado de la compañía, Mark Zuckerberg, quiere expandir su negocio hacia el metaverso, un universo paralelo de realidad virtual en el que los usuarios pueden interactuar a través de un alter ego, ya sea para el ocio personal o en el mundo laboral. Facebook ha demostrado que miente cada vez que le conviene, entonces llenar oficinas y casas con sensores que no son transparentes es una pésima idea. No obstante, Hogan vio elementos positivos en este universo paralelo y es que va a funcionar de forma más humana, dijo, porque lo hará con grupos de hasta 10 personas. Sobre el funcionamiento de los algoritmos que determinan el contenido que ven los usuarios, aseguro que hay muchos idiomas en Europa para los que el sistema de seguridad es mínimo, porque los sistemas de supervisión, que no están en inglés, no funcionan bien, dijo. Por su parte, Facebook ha defendido que destinó este año 5.000 millones de dólares con el fin de combatir los discursos de odio con una plantilla de 40.000 personas dedicadas a este objetivo.